La voz del Pastor, escucha el Evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro Obispo. Muy queridos hermanos y hermanas, hemos llegado ya al comienzo de nuestra Semana Mayor, como lo llamamos, o Semana Santa, con la celebración del Domingo de Ramos. En esta celebración tenemos la oportunidad de escuchar dos pasajes del Evangelio, y en esta ocasión ambos son de San Lucas. El primero nos narra la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, y el segundo texto del Evangelio de San Lucas también nos narra toda la historia de la pasión del Señor. Desde el momento mismo en que fue aprendido y fue llevado hasta la cruz y morir allí en la cruz. Todo ese relato que es muy largo, y por eso lo omitimos y más bien les dejamos a ustedes el texto. Lucas capítulo 22, versículos 14 a 56, para que ustedes allí en sus hogares, en sus casas, tomando la Biblia, lo puedan leer. Pero ¿cuál es el sentido que tiene entonces el Domingo de Ramos? La Biblia es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, que siempre lo conmemoramos nosotros al celebrar la Eucaristía. En toda Eucaristía hacemos una entrada, y la Eucaristía de este Domingo de Ramos, esa entrada fue de manera especial, recordándonos el acontecimiento de cómo lo recibieron los niños, los adultos, los ancianos, con palmas de olivo, dice la Palabra de Dios, con ramas, recibiéndolo como el Señor de los señores, el Rey del Universo. Y así entra triunfalmente. Es el primer signo que aparece hoy en la Palabra. Y el segundo signo es toda la lectura de la pasión del Señor, su muerte, y también, evidentemente, que nos lleva a la Resurrección. Por eso decimos que son dos signos o dos hechos que enmarcan la celebración del Domingo de Ramos. La entrada triunfal de Jesús y el relato de la pasión. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, al contemplar esta realidad, nos asombramos. Y nos asombramos, sobre todo, de ver cómo Jesús llega a la Resurrección pasando por la humillación, pasando por el sufrimiento, pasando por la muerte, para llegar a la Resurrección. De tal manera que ese es el sentido que tiene este Domingo de Ramos. Saber que sí, nosotros honramos y bendecimos al Hijo de Dios, al Rey de Israel, el Señor de nuestras vidas. Pero que Él llegó a ser el Señor de nuestras vidas, pasando por la humillación de la muerte. Que esta celebración, abriendo las puertas de la Semana Santa, nos ayude a contemplar en estos días ese misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y que nosotros también podamos morir al pecado, para resucitar a una vida nueva. La vida de servicio, de solidaridad, de justicia, de misericordia, de perdón y de paz. Que este Domingo, el Señor nos conceda la gracia de su amor y de su misericordia. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Feliz Domingo para todos!